Llegaron de coma a la par los olores de nochebuena Farolitos de papel y pastores de colores que adornan los nacimientos Deleite de los patojos, deleite de los patojos, Guatemala tropical Se confunden los huipiles de las madres cachiqueles Con los tonos de serrines y el canto de los claveles Huele a mirra y a ternura, la montaña tiene miel Cuando suena la guarimba, como bailan los paisanos Ni más de alguna amargura que se olvida con amor Los venados de bejuco cantan rimas en inglés En el cuello llevan moñas, una cosa que hay que ver Flor de pascua y manzanilla, esos trinos con sabor Con sabor a pueblo antiguo que ya casi se olvidó Huele a mirra y a ternura, la montaña huele a flor Olvídate de esos males, porque vienen los tamales De las penas no hay que hablar, es momento de cantar Hay un coro de pacallas que se mueven con vaivén Agarradas de las manos de las flores de gallito Y en el suelo hay un lorito que canta con vos también Llegaron de comalapa los olores de noche buena Farolitos de papel y pastores de colores Que adornan los nacimientos, deleite de los patojos Deleite de los patojos, Guatemala tropical Se confunden los cuipiles de las madres cachiqueles Con los tonos de serrines y el canto de los claveles Huele a mirra y a ternura, la montaña tiene miel Cuando suena la guarimba, como bailan los paisanos Y más de alguna amargura, que se olvida con amor Los venados de bejuco cantan rimas en inglés En el cuello llevan moñas, una cosa que hay que ver Flor de pascua y manzanilla, esos trinos con sabor Con sabor a pueblo antiguo que ya casi se olvidó Huele a mirra y a ternura, la montaña huele a flor Olvídate de esos males, porque vienen los tamales De las penas no hay que hablar, es momento de cantar Hay un coro de bacayas que se mueven con vaivén Agarradas de las manos de las flores de gallito Y en el suelo hay un lorito que canta con voz también Y en el suelo hay un lorito que canta con voz también ¡Gracias! Amén Gracias.